Este video pertenece al Maratón Globito, una semana de video diario en Telegamer y Heysenwolf. Así que si estabas a punto de querer suicidarte, pues... ¡Esperate hasta el sábado porque esta semana es Maratón Globito! Rule 34, en 3 minutos o menos. ¿Alguna vez tuviste un crush con un personaje ficticio? ¿Eres un cochino? ¡Ey! ¿No te importa profanar hasta el cadáver de la tía Gertrudis que se murió por gorda? Chiste de canal. Bueno, entonces la Rule 34 es para ti. La Rule 34 es una de las 100 reglas del internet. Reglas las cuales nacieron en 4chan. Y entre todas ellas, la Rule 34 es una que sobresale. Debido a que dice esto. Si existe, ya hay o habrá en un futuro porno de ello. Sin excepciones. ¡Sin excepciones! Así sean caricaturas, rompiendo la infancia de muchos y alegrando las pajas de otros. La Rule 34 es algo que se aplica en el internet. Ya que en verdad hay no por de todo. Desde los Simpsons, Gravity Falls, Hora de Aventura, Pokémon, Digimon y hasta My Little Pony. ¡Nadie se salva de la Rule 34! ¡Nadie! ¡Hasta el niño autista genérico! ¡Lo porbo! Pero... ¿Por qué sexualizan todo lo que se mueve, tío? ¡Lo pex, no! Bueno, muy fácil, niño autista genérico. Y es que hay un fandom muy amplio y de todo tipo que disfruta de la Rule 34. Además de que hay artistas que lo hacen como una expresión de arte y otros que lo hacen porque les pagan. Ya que hay gente que paga por estos trabajos para que pongan a Chapulín Colorado en un bebidolo o cualquier otra cosa que se les pueda ocurrir. Arte o no, la Rule 34 ya es algo que es una realidad desde hace mucho tiempo en internet. Y en la humanidad, o lo pergo. Pues ver no por es de lo más normal. Excepto si es no por de ponis. No mames, son ponis. Bueno, al fin y al cabo, ¿qué se le va a hacer? Digo, hay todo tipo de gustos. También no todo es no por de furros, o de ponis, o de pokémons, o de digimons. Pues se podría decir que hay niveles, desde lo más soft, ligero, hasta ya cosas con fetiches y pues ya, ya está muy cabrón. Muchos creadores de famosas animaciones están en total contra de que usen a sus personajes y los pongan en situaciones eróticas. Otros, en cambio, pues no les importa. Y existen muchos artistas de renombre que trabajan en series que utilizan su tiempo libre para la Rule 34. Y mientras no existe una ley que prohíba dibujar no por, pues creo que siempre existirá este tipo de cosas. DATO GLOBITO No hay nada más rápido que la velocidad de la luz. Excepto la Rule 34, ya existen 300 fanarts, no, por antes de que se anuncie algún personaje nuevo de algo. DATO GLOBITO Los tres personajes más solicitados de la Rule 34 son Tracer, Princess Peach y Azula. DATO GLOBITO La mayonesa no es un puto instrumento, Patricio. Amigos, ayuden al editor de los 3 minutos o menos, al señor Ruendy, a llegar a 125 mil suscriptores. Ya le falta poco y sin el apoyo de Ruendy, no hubieran disfrutado de muchos buenos 3 minutos o menos. Así que visiten su canal, hacen muy buenos videos, ayudan a la gente y... ¡Baila chido! Era, era, era... Ah, y también Telegamer sube hoy el video de las waifus, del cual yo no tengo nada que ver en ese concurso, no me pregunten cosas. Pero sí, vayan a verlo, por favor. El internet es un mundo muy salvaje y puede entrar cualquier tipo de personas. Y creo que a veces eso se nos olvida. También estando detrás del anonimato de una computadora, puede que saques lo más perverso de ti. Aún así, no tiene nada de malo ver la Rule 34. Digo, al final son personajes ficticios. Puede que si los ves arruinen tu infancia, ¡sí! ¿Que te preguntes por qué Lola Bonnie está más sabrosa que muchas chicas que conoces? ¡Sí! ¿Que tal vez empieces a sentir cierta curiosidad por cómo es que hay madres así de My Little Pony también? ¡Pero es que son putos caballos, no mames! En conclusión, Rule 34 No preguntes, solo gózalo. ¡Suscríbete al canal!